Bueno, hablemos ahora de ergonomía, hablemos un poco de eso, estamos la mayoría, los que pueden, haciendo trabajo desde casa, aquí también incluso hay conductores que están trabajando desde casa, desde que empezó a estar el coronavirus en el país, y esto puede tener una afectación también en el organismo si no sabemos desempeñarnos adecuadamente en esas circunstancias donde el sedentarismo puede ser el protagonista. Chantal Paukar, fisioterapeuta, está con nosotros, le doy la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, le escuchamos, buenas tardes todavía me parece, son 10 para las 5 casi, 4 y 52. Muy bien, si nos escuchamos bien. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las recomendaciones para evitar dolores musculares, principalmente en trabajo como office. Correcto. Principalmente las personas que llegan con dolor cervical, ese de cuello, dolor lumbar, a nivel de la cintura, a nivel de la espalda también. La dorsalgia es a este nivel. Ya. Y la dorsalgia, bueno, la dorsalgia, todo eso está bastante relacionado. Y eso se da principalmente porque, claro, la silla de la casa no es la silla adecuada para comenzar a trabajar 8, 6 horas al día o más. Sí, pero básicamente es también la posibilidad con la que se encuentra. Muchas de las personas están trabajando en el laptop y otras pueden estar trabajando en una cosa normal. Entonces sucede que la flexión del cuello... Chantal, vamos a reanudar la comunicación, por favor, porque se te está escuchando con dificultad y esto es importantísimo. A ver, porque nos decía en lo poco que se le pudo escuchar al final, es que también tiene que ver con la postura, ¿no? O sea, no solamente se trata de la silla o del sillón donde se encuentre uno, sino de la postura. Yo creo que por allí va a comenzar a entrar la señorita Paukar al tema de la altura, incluso de la laptop, en el caso de que usted trabaja con este equipo. La cantidad de tiempo que está frente al ordenador y cuando me refiero a la altura, a ver, pasa por un tema de la dirección de los ojos con este ordenador que te hace estar inclinando en cada momento el cuello quizá y allí comienzan los fastidios a la altura del cuello o espalda. Pero a ver también el hecho de moverse, ¿no? Moverse, que son ejercicios que se recomiendan también mucho en oficina, el pararse, hacer estiramiento cada determinado tiempo, que seguro es algo en lo que nos va a dar algún detalle más la señorita Paukar, porque es muy importante. O sea, claro, hay cierta comodidad en algunos casos para hacer el teletrabajo, pero lamentablemente, si no tomamos adecuado control de esas situaciones que tienen que ver con la ergonomía laboral, podemos tener luego problemas, ¿no? Problemas a largo plazo o a mediano plazo que nos hagan tener la necesidad de ir a un médico y hay que evitar, ya lo sabemos, ir a los hospitales. Por eso hay que tomar en cuenta todo esto, hacer algunos movimientos, estiramientos, pararnos cada cierto tiempo, no pasar demasiadas horas sentados y no se trata de, a ver, luego pararse media hora, sino que uno puede ponerse de pie un rato, estirarse, luego sentarse y continuar. Pero hay que tener en consideración la posición, la altura del equipo que tenemos para trabajar, que lo tenemos al frente, la cantidad de la luz también. Por allí seguro que nos va a comentar el hecho de la ventilación. Hay quienes también comienzan a sufrir un poco de fastidio en la vista porque estar mucho tiempo con el ordenador, pues, ocasiona ello. Tendrá que ser un especialista el que recomiende o no, de pronto, algunas gotitas para los ojos, pero ya esos en casos más avanzados. Perdóname, Lady, no te escuché muy bien. La tenemos ya en la línea a la doctora Chantal Paukar, fisioterapeuta, para que nos dé las advertencias necesarias. Nos decía posición y también estamos pasando al tema de cómo nos estábamos sentando, más allá de la misma silla o sillón que usamos. Sí, las recomendaciones van a ser tres específicas para que lo tengan en cuenta y que es muy importante. Si bien es cierto, estabas comentando sobre el mobiliario, que la silla es uno de ellos. Las personas se pueden comprar muchas sillas por la publicidad que hay, pero es importante que tengan un respaldar en la cabeza, que puedan apoyar los codos, que sea regulable. Porque sucede que también hay personas pequeñas y las sillas son grandes y los pies no llegan específicamente al piso. Entonces están en una posición inestable, moviéndose constantemente para poder estar equilibrados de alguna manera. Entonces, buscar una silla ideal también de acuerdo al tamaño, de acuerdo a si es una persona más rellenita, que tenga más peso, para que pueda estar cómoda y que tenga una curvatura a nivel de la columna lumbar para apoyar esa zona de la lordosis. Es fundamental. Y como mencionaba, el espaldar de la silla, que no sea a la mitad de la espalda, sino que la parte occipital de la cabeza pueda tener un cierto apoyo. Y que de esa manera, cuando se sientan a pensar o analizar algún proyecto, puedan reposar. Porque si no, la musculatura del cuello, que justamente hace que esté en extensión, se fatiga tanto y los músculos se cansan. Se cansan debido al tiempo que están a veces más de ocho horas. Muchos pacientes dicen que ahora, por el tema de la pandemia, están muy preocupados tratando de reflotar las empresas. Pero ya no están ocho horas, están diez hasta doce horas en la computadora. Y es importantísimo, es importantísimo cómo están también, hablaba yo de la postura y en esto de la alineación. Si los edificios funcionan eficientemente, soportando mucho peso, es que están alineados y esto es una estructura de 90 sobre 90 sobre 90 grados. Nosotros también debemos buscar que nuestro cuerpo, que es nuestra arquitectura que tenemos, esté también correctamente alineado. Cuando hacemos los ejercicios, cuando estamos en la computadora también. Una de las causas por las que vienen las personas, no solamente son los dolores cervicales, o lumbares, o de la espalda, y por consecuencia también los hombros, sino las manos. Y con ellas las famosas tendinopatías. Se conoce como la tendinitis de carván. Y eso es, por ejemplo, cuando se tiene el mágico, hay que buscar que la muñeca esté alineada. Muchos hacen una desviación radial o una desviación cubital hacia un lado o bien al otro. Y eso hace de que los tendones se inflamen por estar constantemente. Yo no cargo peso, claro, no están cargando bolsa, pero el hecho de tener la presión de manera constante, van a hacer que esos tendones se inflamen. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello también. Ahora, la posición de cómo están los hombros ubicados, muchas personas dicen, ah, yo trato de colocarme derecho, pero no están modificando los hombros, están rectificando la columna dorsal, la cual anatómicamente tiene una curvatura. No queremos que se termine la entrevista sin antes preguntarles. Yo estaba mencionando el hecho de no permanecer demasiado tiempo sentado. Corríjame, sí, por allí también va la recomendación y cada cuánto de pronto es aceptable y menos de niño para el cuerpo estar sentado por un tiempo permanente. De pronto una hora, dos horas, ¿no? Para que uno se ponga de pie y haga esos estiramientos que también recomiendan. Lo máximo debería ser dos horas. Cuando tengan una reunión, tratar de que sea lo más eficiente para que puedan pararse y tener programadas sus reuniones por lo menos cada dos horas. Si pudieran hacerlo cada media, sería lo ideal. Pero si es que no, porque están muy ocupados, al menos deberán hacerlo cada dos horas. Perfecto. Y un tip cuando se estiran, o mejor dicho dos, cuando se estiran, hace rebote, porque hacen el estiramiento y vuelven a la posición sin rebote. Debería ser prolijo y aprovechar la exhalación. Cuando nosotros exhalamos, es posible de que ese músculo se elongue mucho más. Y ahora, si con esto ya no funciona, nosotros hacemos un tratamiento en Total Therapy, que es el primer centro latinoamericano de punción seca. Y con ese tratamiento, pues, vamos directamente al punto de dolor y lo eliminamos. Correcto. Bueno, muchas gracias, señorita Pauker, por las recomendaciones. Sobre todo ahora que son tan importantes, ya que la gente está en casa. Y, bueno, pues, de pronto nos relajamos mucho más en el cuidado de ese tipo de situaciones tan importantes, ¿no? Yo decía la ergonomía laboral. Usted me corregirá, pero le agradezco mucho la comunicación. Gracias. Muy bien. Son las cinco con un minuto. Nos vamos a la pausa. Volvemos en breve con la última hora de Éxitos a Sábado.